El Museo Nacional de las Culturas del Mundo, como sabemos, es un museo de antropología internacional, cuyo énfasis es presentar diversas culturas del mundo, y la exposición de no complaciente Boris Lurie en México se inserta de alguna manera en nuestro discurso por varias razones. Boris Lurie es un artista que nos presenta una alteridad cultural, es de origen ruso, pero también con un antecedente letón y una identidad judía. Y aunado a todo esto va sumando también elementos de la cultura de Estados Unidos cuando llega a ese territorio. Entonces todo eso lo hace un ser muy complejo culturalmente, lo cual enriquece también nuestra visión de la diversidad cultural del mundo. Esta exposición representa para el museo uno de los mayores retos durante este año, porque la planeación de la exposición llevó más de dos años de trabajo, desde las gestiones administrativas, el trabajo curatorial, el trabajo de diseño gráfico, el desarrollo museográfico y por supuesto todo el trabajo de difusión y promoción en prensa, televisión y redes sociales. La subdirección de documentación y catalogación, nuestra labor es nada más recibir las cajas, la estiva, el desembarque, llevarlas a las áreas designadas para su desembalaje, para su revisión. También debemos de asistir al área de museografía. Ellos nos van a decir en qué ritmo, qué pieza es la que quieren. Nosotros debemos de saber en qué caja, en qué condiciones, sugerir en algunos casos algún tipo de montaje especial y en todo momento registrar desde que llega la pieza todos los movimientos internos que se van a realizar. Previo al montaje nos pueden solicitar el llevar la pieza tanto a la restauración y conservación como a museografía para que se realice un soporte especial. Buscamos que siempre haya la colaboración entre las áreas para que lleven a buen término. Tanto desde que salen de la caja, se manipulan hasta que estén en exhibición y cuando sea retirada. Esa es la labor a grandes rasgos. El registro concreto, correcto, desde que llega la pieza hasta que se entreguen. Cuando llegaron aquí las colecciones, hicimos el apoyo en el desembalaje y la revisión de las colecciones. Primero para ver que viniera completa la lista de la obra. Cada una de las piezas fueron revisadas contra su propio reporte de condición. Este reporte de condición básicamente trae la información principal de la obra. Hace un desglose completo de las alteraciones y de los deterioros que puede tener esta obra. Cada una de las colecciones se revisaba contra su propio reporte de condición y se observaba primero que las alteraciones que venían reportadas estuvieran en la obra, pero además saber si no hubo algunas otras alteraciones o deterioros que pudieron haber sufrido durante el trayecto. Esto también a su vez fue reforzado con reporte fotográfico que nosotros tomamos en el momento para tener un soporte para el momento de hacer las entregas, ver qué era lo que ya estaba en la colección al momento de su llegada, contra el tiempo que ha estado en el espacio del museo. Tuvimos mucha precaución en cuestión de valoración de las obras. Tuvimos que poner sistemas de seguridad muy discretos en cierto tipo de obras. El hecho de que no estén en una vitrina no significa que no tuvimos el mayor cuidado tanto para el montaje como para su exposición, en todo momento cuidando y valorando el tipo de obra y que siempre estuviera con su debido conservación durante que esté expuesta la exposición. Para todos siempre debe de haber una solución en la museografía. Siempre he dicho que tu límite es tu imaginación, tu mente y tu destreza que tengas al montar, al diseñar y al tener esa visión de que le debes de transmitir al público. Lo que tú quieres dar a entender en esa obra y que entre las mismas obras exista una correlación, una identidad y que dialoguen. Boris Luris es un artista sobreviviente del holocausto. Luris fue liberado, pero el templo no lo dejó. Lo que se debe de ser un lugar más oscuro. Todo lo que se hace, se mantiene con la Shoah. Luego se vuelve más evidente en la vida y en el trabajo. El arte de la obra es muy interesante. La obra de Boris Luris es muy interesante porque es una crítica al pop art y sin embargo se apropia de las estrategias del pop art para criticarlo, para desmenuzarlo, para ironizarlo y desarticularlo completamente. Es un artista que se atrevió a oponerse a la lógica del mercado del arte y tuvo que ser responsable en asumir las consecuencias que ello conlleva al punto de convertirse en un outsider. Un artista fuera del mainstream, un artista fuera de los circuitos propiamente de legitimación del arte. Eso le permitió crear una obra única. Una obra que se caracteriza por su valentía, por su franqueza, por su frontalidad. Es una obra que se atreve a decir no ante las injusticias de la sociedad capitalista que le tocó vivir.